Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Hoy estoy con Hans Berner, él es el director general de Natura en México. Muchas gracias Hans por estar aquí. A ti Miguel, muchas gracias. Hans, la primera pregunta es, ¿cuál es tu recomendación en temas de logística a una empresa como Natura? Está instalando un centro de distribución, 10 millones de dólares. ¿Esto cómo beneficia a una red como Natura? ¿Cómo beneficia a las personas que están en esta empresa? Bueno, te cuento, nosotros felices de inaugurar este centro de distribución porque trabajamos hoy día con 195 mil consultoras aquí en México y esta inversión que estamos haciendo es para poder atender no solamente a esas consultoras que tenemos hoy, sino a las que vendrán. Como mencionábamos un redito y te compartíamos, era querer llegar a 500 mil consultoras y para poder cumplir ese sueño en realidad tenemos que tener una sofisticación de logística para poder atender a las consultoras que ya están con nosotros y principalmente a las que están ahorita en camino para entrar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántos quieren llegar? 500 mil consultoras en los próximos años, entre 5 años aproximadamente queremos llegar a 500 mil consultoras.